La selección de Italia Sub-17 ha pisado esta mañana el Estadio Nuevo Mirador. Es el último entrenamiento previo al encuentro que hoy se juega a las 7 en el antiguo San Rafael. Habrá Carlos Piña, un partido, el primero de los dos, que va a jugar la selección de Italia en los barrios, frente a España Sub-17. Los partidos son preparatorios para el europeo que se va a disputar en el mes de marzo en Austria. España entrenará mañana en este estadio después de jugar, como decimos, el primer encuentro que se disputa hoy martes, como decimos, a las 7 en el campo barreño. Todos los ingresos serán a beneficio de la Unión Deportiva Los Barrios, que ha sido precisamente el equipo que ha preparado y organizado este gran evento. La segunda cita será el próximo jueves a las 10 y media de la mañana. El conjunto nacional español tiene en sus filas a ocho mundialistas Sub-17, muchos de ellos jugadores del Real Madrid, del Barcelona y otros equipos de España y de Italia de Primera División. Bueno, la verdad que si no, que llevamos bastante tiempo, desde el año pasado, se puede decir, con este proyecto de darle al campo de Gibraltar y más a la parte de la Jefira, el valor de actividades deportivas que debe tener. Entonces, aquí estamos viendo cómo se desarrolla esta actividad y esperemos que sea de disfrute de todos. Sí, estamos hablando de jugadores que juegan en el Real Madrid, Barcelona, bien del Milan, del Inter, de todos los equipos importantes y top de Europa, ¿no? Incluso hay algunos aquí en la selección italiana que juegan en el Madrid, juegan en el Barcelona. Entonces, bueno, la verdad que he dicho que es un orgullo traer este tipo de actividades y, como no, siempre con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras y el propio Algeciras Club de Fútbol que tanto están apoyando esta iniciativa. Una gran iniciativa, agradecer a la federación que nos haya tenido en cuenta y que haya pensado en nosotros y al Ayuntamiento, también presente aquí. Pues la verdad que contentos, contentos de tener la selección italiana, contentos de tener la selección española y todo lo que vaya sumando fútbol a la ciudad de Algeciras, sumando fútbol al campo de Gibraltar, yo creo que es bueno para el desarrollo de este bonito deporte en todos los aspectos y en toda la zona. Y mañana la española, mañana nuestra selección, así que mañana para nosotros, aparte, como he dicho, de que el fútbol formativo y categorías inferiores de selecciones nacionales estén aquí, mañana es un día especial y mañana es un día de orgullo que el nuevo mirador lo pise la selección española. Efectivamente, al final es un trabajo en equipo, agradecerle por supuesto a la federación y a la Algeciras que entre cada uno ya hemos puesto su granito de arena para que sea una realidad. Este es entrenamiento de la selección italiana y la española a sus 17 y para nosotros es un orgullo que Algeciras sea sede para estos entrenamientos. Al final lo decían los compañeros, el campo de Gibraltar epicentro de fútbol base y hoy para nosotros es un orgullo que en Algeciras seamos anfitriones para estos entrenamientos.